Hola Polo Pizero, hoy nos encontramos en Plaza Independencia, que es como la Plaza de Mayo en Capital Federal, en Buenos Aires, que tiene a Artigas ahí en su caballo, con una linda estatua, muy imponente, muy grande, está muy buena. Estamos en esta zona del centro de Montevideo porque vamos a conocer a una pizzería le iba a llamar, pero bueno, se llama Bar, Bar Tascende, es un clásico entre los uruguayos, le tienen mucho cariño, hacen pizzería al tacho y otras cositas más que les voy a contar más adelante, así que en breve nos vamos a comer ahí y les muestro la pizzería al tacho de Bar Tascende. Estamos en Bar Tascende, como les contaba, bar clásico acá en Montevideo, está hace más de 90 años, tiene mucha historia y le hacen pizzería al tacho, pizzería al tacho también es como una pizzería al molde, como las nuestras, y la característica que tiene acá Bar Tascende es que la pizza al tacho la hacen sin mozarella, la hacen de una mezcla de quesos, muchas mezclas de quesos, que es totalmente secreta, es una receta que tienen, que es secreta, que lo saben nada más que los dueños. Así que me pedí para arrancar unas porciones de pizza al tacho, para degustar esta clásica pizza y por supuesto, faina es un clásico acá en Montevideo, es una comida muy rica y muy querida por todos los integrantes de Uruguay. Arrancamos acá con una coquita de vidrio, como me gusta a mí, creo que a mucha gente le gusta la gaseosa en vidrio, tiene otro sabor, tiene otra magia y se siente en el sabor. Acá la coca tiene un gusto mucho más dulce que en la Argentina, eso para mí es bueno, no sé si para la salud, pero para el gusto está bueno. Estos vasitos chiquititos que me encantan, muy de pizzería porteña también, creo que acá en las pizzerías porteñas te sirven moscato, vasito de vino y demás. Les cuento algo que descubrí leyendo un poco, la historia de las pizzas y de la faina acá en Uruguay. Es tan importante la faina acá en Uruguay que tiene su propio día. El 27 de agosto se celebra todos los años el Día de la Faina. Es una locura, es un país que ama la faina. Y también leí por ahí que la faina está dentro de los cinco productos más extrañales o queridos para las personas que emigran a otros países que son del Uruguay. Entre el mate, los olfajores, dulce de leche, blablabla. Bueno, adentro de todo esto está la faina, así que es muy importante para los uruguayos y las uruguayas la faina. Y se nota porque la calidad de la faina es muy rica. La faina que probé acá en Uruguay, no solamente en este día, sino en anteriores, es muy rica la faina. Es como la meca de la faina Uruguay, no sé. Eso me pone muy contento. ¿Podríamos catalogar como la capital de la faina? No sé. No sé qué piensan ustedes. Cuéntenme si hay algún uruguayo, una uruguaya o alguien que viene a Uruguay en los comentarios. ¿Qué les parece esta movida que tiene con la faina? A mí la verdad que me sorprendió y me alegra. Porque la faina para mí es muy importante en la pizza. Así que vamos arriba, como dirían los uruguayos. Ya acaba de llegar la pizza al tacho. Les muestro acá un poquito para que vean cómo se ve. Y unos trozos de faina también. Que tiene mucha pinta. Lo primero que voy a hacer es ponerle pimienta a la faina. ¿Veis? O al faina. Acá le dicen el faina. Uy, le puse un poquito. Y vamos a comer y a probar la pizza al tacho. Les muestro un poco de la masa. Como una media masa con el queso gratinado arriba. Ya les dije que es una mezcla de quesos. Nos lleva tomate. Solamente la masa y los quesos. Así que primero voy a probar sola una pizza. A ver. Está muy bueno. Muy, muy bueno. No puedo descifrar exactamente qué clase de quesos tiene. Pero bueno. Tendrá mozzarella, tendrá cuartirolo. No sé. Pero es muy rico. Muy rico. Y la masa también es muy buena. Ahora vamos con la faina. O el faina, como le dicen acá. Cuéntenme en los comentarios cómo le dicen. Si le dicen el faina, la faina. Súper fino. Súper, súper, súper. Durito como crocante. A ver, vamos a probar. Oh, no. Está bárbaro esta faina. Súper crocante. Y con un muy buen sabor. Nunca había probado una faina tan crocante. Me encantó. Muy buena. Siempre que como faina, no puedo dejar de decir que va muy bien con mate, con un tecito, con un cafecito para desayunar. Creo que va muy bien. Bueno, voy a borrar las cosas juntas. A ver qué onda. Faina arriba, la pizza bianca, el tacho, abajo. A ver. Espectacular. No les voy a mentir. Extraño la salsa de tomate. Pero para probar de vez en cuando, va muy bien. Lo que pasa es que los quesos son muy fuertes. Tienen mucha presencia. La mezcla de quesos es muy buena y el gratinadito que tiene arriba. Agarrapa como loco. No sé si el micrófono logra captar el crunchy cuando mordo la faina, pero tiene una crocancia hermosa. Soy adicto a la faina de acá de Uruguay. Es muy buena. Cuéntenme en los comentarios. Si alguno de ustedes vino al Bartacende, ¿qué les parece? Cuéntenme si les gusta la pizza al tacho. Si probaron la faina o el faina. La verdad que para mí, el faina se lleva a todos los laureles. La verdad que me gustó mucho. Soy muy fainero últimamente. No sé por qué, pero bueno, estoy en esa. Así que, no sé, cuéntenme en los comentarios qué onda. Yo me voy a seguir disfrutando de lo que queda al faina. Y nos vemos en la próxima pizzería, acá en Montevideo, Uruguay. Atención intolerantes al gluten, porque a pocas cuadras de Bartacende se encuentra Ramona, un restaurante 100% libre de gluten. Cuentan con una amplia carta, tanto en comidas y en bebidas. Pero bueno, por supuesto, nosotros nos centramos en la pizza, que tenían varias variedades. Para tomar, elegimos una limonada de menta y jengibre. Unos pequeños de entrada, con una salsa que estaba explotada, muy ricos. Y por supuesto de pizza, una margarita, que tenía mucha facha por ser sin gluten. A lo largo de mi vida pizera, comí varias pizzas sin gluten, ya que mi compañera es intolerante al gluten y siempre le robo un pedacito para testear a ver qué onda este tipo de pizzas. En resumen, Ramona es un buen lugar para comer sin gluten. Si van, les recomiendo que ponen la pizza y los tequeños. Estamos en la terminal Tres Cruces de Montevideo. Ya no estamos yendo, ya se está terminando este hermoso viaje. Esta terminal tiene varios puestos de comida. Tiene como un patio de comida donde podés comer entre distintas opciones. Y sabía que estaba Il Mondo de la Pizza, tan italiano. Es, bueno, una cadena también podríamos decir como la pasiva acá en Uruguay. Por supuesto ofrece pizzas y un montón de platos, pero bueno, a nosotros nos importa la pizza. Estamos acá para hablar de pizza y faina. Te venden combos también como la pasiva, combo de muzarella y faina. Muzarella más faina, más refresco, a un precio que lo voy a dejar acá abajo. Te sirven así las porcioncitas, trozos de muzarella como le dicen acá. Acuérdense que vos pedís pizza acá, te van a traer la canchera, como la nuestra, digamos, la canchera. La pizza solamente con tomate. Acá tenés que pedir muzarella y te viene con queso y tomate, por supuesto. La combinación clásica que conocemos. Y por el otro lado también la faina, que por lo que veo es finita y estimo que también es crocante. Vamos a arrancar a probar. Te muestro un poquito cómo es la masa. Finita, casi a la piedra. Está quemadita la musa, digamos. Tiene un olor parecido a la pasiva, a la muzarella. Tal vez sea la misma, no sé, ahora la vamos a comprobar. Efectivamente, me hace correr a la pizza de la pasiva. No sé si es la misma salsa, pero la muzarella, podríamos decir que es la misma. La masa está un poquito mejor, más crocante. El primer sabor me vino el recuerdo de la pasiva. No sé si es un uruguayo o uruguaya viviendo esto. Ni me puede llegar a decir que las pizzas de la pasiva y la del mundo de la pizza se parecen. Cuéntenme en los comentarios. Ahora vamos con la faina. Súper fina. Y yo te digo que esto está crocante. Así que vamos a probar. Efectivamente crocante. Me voy a dar un detalle que, como en la pasiva, te dan un saborcito de pimienta. Para que pongas a la faina. Voy a hacer exactamente lo mismo. La decoramos un poco con pimienta para que tenga un poco más de sabor. Un detalle que noto acá en Uruguay, como les dije en la otra pizzería que visité. La faina es una comida muy importante para el uruguayo. Y en casi todas las pizzerías te dan pimienta para que le agregues a la faina. Te dan un cariño distinto a la faina. Acá en Uruguay yo como mucho a la faina. Es una realidad y me encanta que sí sea. Pero acá es como el, no sé, el paraíso de la faina. No sé. El sabor de la faina es muy rico. No hay con que darle. Es un 10. Es la que me gusta a mí. Finita, crocante, con un buen sabor. Le podés echar pimienta ahí arriba. Una fiesta. Les cuento algo más de la faina. Acá en Uruguay existe una fábrica propiamente dicha de faina. Donde generan la harina de garbanzos para hacer faina en todo el país. Por supuesto, hay otras marcas, ¿no? Pero esta fábrica que les estoy contando se llama Molinos Guido. Y hace harina de garbanzos para la faina. Y es de las más importantes. Dicho sea paso, me estoy llevando dos bolsas de esta harina en la valija. Porque quiero hacer esta faina en casa. Así que comenten si quieren que haga un video exclusivo haciendo faina uruguayo. El faina uruguayo como le dicen acá. Yo digo la faina. Pero bueno, acá le dicen el faina. Bueno, ahora vamos a hacer la combinación que me gusta a mí. Agarro acá, miren. La pizza abajo, la faina arriba. Salud. Está buenísimo. Una combinación hermosa. La pimienta le suma un montón a la faina. La eleva. Voy a seguir probando la pizza sola. Para ver si me sigue el recuerdo de la pasiva. Necesito estar seguro de lo que digo. La muzarella me hace acordar a la de la pasiva. La salsa de tomate es un poco más tranquila. No es tan invasiva como la que probé en la pasiva. Está más amuesita. Es obvio lo que les voy a decir. Pero si vienen a Uruguay y les gusta la faina, no se vayan sin comer faina. Por el amor de la faina. Háganme caso, por favor. ¿Qué decirles por los pizzeros? Estoy muy contento. Estoy muy contento de poder haber venido de vacaciones a Uruguay. Viene a descansar en realidad. Pero me tira más conocer pizzerías y mostrarles a ustedes opciones. En este bello país, en esta ciudad de Mosa, que es Montevideo. Pudimos probar varias pizzerías, por suerte. Quedaron un montón en el tintero, por supuesto, porque la lista es extensa. Hay bastantes pizzerías que quiero conocer. Y no pude. Pero creo que hay un buen número de pizzerías que aparecen en este video. Está un poco caro todo para nosotros, los argentinos, venir a Uruguay. Y a veces el presupuesto tiene que ser muy selectivo. Así que bueno, dejo la puerta abierta para volver a Uruguay, para volver a Montevideo. Y seguir probando y conociendo pizzerías para mostrárselo a ustedes. Como siempre les digo, si les gustó el video ponganle like. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Y compartan este video con cualquier persona que les gusta la pizza. Y tenga curiosidad de cómo hay la pizza acá en Montevideo. Sin mucho más que decirles, les mando un beso y un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video piszeros con mucho más amor y pasión por la pizza. Chau.